hola a todos bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver el dual mining de ergo maxillica en modo optimizado con la nueva versión de gminer 3.40 metiendo los overclock desde el minero lo vamos a hacer en windows también en highbox vamos a ver los mejores overclock para este dual mining overclock desde el minero para cada una de estas dos coins y sacar así el máximo harry rendimiento y beneficio en cada una de ellas configuración completa del minero tanto en windows como en highbox exchange que soportan estas dos coins la pool para cada una de estas dos coins como ven nuestros rendimientos en la pool lo vamos a ver todo quieres saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos y bueno como siempre digo vamos al lío y fijaros muchos de vosotros me habéis pedido este tutorial y os entiendo perfectamente os voy a decir por qué porque ya veíamos en el canal cómo hacer conflu más capas más silica lo veíamos minando lo azul también lo veíamos en modo bajo consumo porque conflu ahora mismo está dando muy bien si añadimos todos los algoritmos ya va genial y cuando añadimos silica ya es que lo petamos también veíamos en uno de los últimos vídeos del canal raven coin más silica con su algoritmo capaz o entenderme y silica con su algoritmo estás algo que también está dando muy bien ahora mismo totalmente compatible con envidia y amd este último lo mismo que lo que vamos a ver ahora mismo lo tenéis en este vídeo de aquí para que podáis encontrarlo perfectamente en el canal y esto son las portadas entenderme pero todo esto es para los que el consumo no le importa mucho vale el consumo eléctrico si tenéis unos costos de luz muy buenos o placas solares cualquier cosita así o incluso la rentabilidad se os pone por encima de los costos eléctricos pues bien es genial pero también tenemos un conjunto de algoritmos que ahora mismo están bastante bien y requieren menos consumo eléctrico y lógicamente también nos van a calentar menos la gpu por si donde está y ahora mismo hace mucha calor y es algo más silica y lo vamos a ver tanto para md como envidia y como lo vamos a ver pues fijaros lo vamos a hacer con gminer gente escribimos gminer aquí entramos como veis ya lo tenemos aquí vaya por dios fijaros los dos vídeos que recomienda youtube que casualidad a que no sabéis de quién son de casualidad mira 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 me ha gustado entramos a su enlace de la guitar que este de aquí fijaros este era el de radios más filica y aquí cuando implementaban radias que también lo cubriamos aquí en este canal pero hoy lo vamos a hacer como podéis ver entramos a su enlace de la guitar y lo vamos a hacer con su versión más nueva que es la 3.40 y gente a ésta también le dábamos revisión en el canal lo tenéis todo y por si queréis verlo vamos a descargarla desde su enlace a windows que este de aquí lo mismo que tenemos esta versión con las mejoras que nos traía cada una de las que tenemos aquí abajo también las tenéis en el canal por si os interesa verla vale y una vez que lo hayamos descargado porque yo como muchos de vosotros ya sabréis yo ya lo tengo aquí preparado no os voy a hacer esperar lo vamos a descomprimir estaros tranquilos porque lo vamos a ver tanto en windows como en hay bueno vale no vamos a tener problemas con eso cuando lo descomprimamos pues ya tenemos por aquí el minero todos los ejecutables si nos ponemos a mirar el de ergo macílica no lo tenemos tranquilos que no lo fabricamos y ahora vaya a ver cómo vamos a ir rapidito nos vamos a coger cualquiera de estos ejecutables cualquiera nos vale por ejemplo este de capa macílica con overclock pero ya os digo nos va a valer cualquiera vale porque lo que vamos a hacer pasa lo siguiente vamos a cambiar el nombre y se lo vamos a cambiar donde pone capa macílica con overclock pues le vamos a poner algo macílica con overclock porque vamos a meter los overclock desde el minero porque para tener el mejor rendimiento tanto en cílica como en ergo y el minero solo nos va a ir cambiando los algoritmos le vamos a editar correcto por aquí y aunque aquí lógicamente tenemos el ejecutable de capa y tenemos el de cílica pues fijaros lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente lo señalamos todo y lo abarramos no lo cargamos directamente y una vez que lo tengáis así pues pegamos lo siguiente gente y esto lo tenéis en la descripción de este vídeo todo lo que puedo hacer para dejarlo lo más fácil posible lo voy a hacer como muchos de vosotros ya sabréis y esto no es ni más ni menos que el ejecutable ya configurado tanto para ergo como para cílica con un overclock y tranquilos que ahora lo vemos todos como vamos a ver la mejor pool para ergo pues muy sencillo buscamos mining pool está entramos a ella vamos a seleccionar algo aquí como veis ya estamos en erro como podéis ver aquí y la pool que tenemos en primer lugar que la de tu miners como veis es ppl ns no está mal 1% de fin vale cuando vemos lo que tenemos las demás no está mal en la primera en la que más tasas de hack tiene la que más mineros tiene y es una pool que gente va bastante bien pues correcto por aquí entramos a ella una vez que hayamos entrado como veis ya estamos en ella aquí es donde vamos a ver que estamos dentro de la pool de ergo bajamos abajo y aquí tenemos los servidores de la pool para nuestras distintas situaciones geográficas europa américa y asia copiar la que más adecua a vuestra situación geográfica venía al ejecutable y después de server desde rg hasta 8888 pues pegáis correcto es lo mismo que os estoy dejando pero para que cada uno de vosotros sepa cómo hacerlo que queréis minar a otra pool pues aquí es donde deberéis de pegarla vale correcto por aquí aquí sustituir vuestra wallets por la que yo estoy dejando poner la vuestra correcta por aquí ponemos un puntito le damos un nombre al minero correcto yo le voy a poner 3060 ti porque como muchos de vosotros sabréis las pruebas en windows la vamos a hacer con una 3060 ti y en highbox también lo vamos a hacer con un rig de 330 60 de una gráfica muy común entre todos nosotros y estos overclock nos van a valer para toda la serie 3000 pero si tenéis otra gráfica va a ser muy fácil meter los overclock y ahora lo vaya a ver como habéis visto después de la wallets puntito ri1 ri2 el nombre que vosotros queráis darle por aquí correcto ahora zil server está en la pool de zilica pues vamos a buscar la pool de zilica volvemos aquí ponemos zilica en el buscador ya lo tenemos por aquí y aquí tenemos varias opciones las primeras que tenemos son k1 pool es decir mi f2 pool estas necesitan que nos lo vemos nos registramos generamos una contraseña dentro de la pool nos tenemos que lograr cada vez que queramos minar bueno un poco un lío no es que sea algo imposible de hacer pero ya el minero de por sí solo viene configurado para ser purge y miner cuando lo descargamos y la pool de sal pool es una que la estamos utilizando muchísimo aquí en este canal y va muy bien tendríamos crazy pool pero fijaros en esta tenemos un mínimo de 10 zilica para que nos paguen en estas 50 en esta 30 haciendo la sharp pool que esta de aquí ya cuando lleguemos a un zilica no están pagando con llegar un zilica no están pagando es y es una ventaja también deciros que aquí arriba es donde tendremos que poner luego nuestra dirección de minado le damos a buscar presionamos enter es como vamos a ver los rendimientos de nuestro rey en zilica en la de ergo pues deberemos de subir arriba y aquí donde pone yo el wallet abre es donde tendremos que poner nuestra dirección nuestra wallet de ergo le damos a buscar y de igual forma vamos a ver los rendimientos de nuestro rey en la pool nuestro rey si tenemos más de uno lo vamos a ver todo cuánto falta para que nos paguen para el mínimo lo vemos todos bajamos más abajo y lo que nos interesa de estos gentes después de pool esta dirección que va desde ellos uno hasta tres mil trescientos treinta y tres en la dirección de la pool pues en imaginar localización es donde vamos a poder seleccionar nuestra situación geográfica entre todas estas que tenéis aquí y cuando la seleccionamos esta dirección para cambiar yo voy a seleccionar europa por ejemplo veis cómo ha cambiado puesto lo que nos interesa copiamos desde el pool desde es uno hasta tres mil trescientos treinta y tres en el caso de europa entenderme si vaya a poner américa esto de uno va a cambiar pero es esta la dirección de la pool vale ésta no copiar y espacio mucho cuidado con esto gente pues la copiamos venimos a nuestro ejecutable y aquí después decir server desde uno hasta tres mil trescientos treinta y tres pegamos y correcto por aquí vale es lo mismo que os estoy dejando pero si alguno de vosotros lo quiere hacer a otra pool porque le gusta más no hay ningún problema o con otra situación geográfica ya estáis viendo cómo hacerlo nuestra igual después la deberéis de sustituir por la mía en la que os estoy dejando para que sepáis donde pone la vuestra claro sustituir por la vuestra correctísimos y la queremos dar un nombre de igual forma aquí puntito le damos el nombre que cargamos al minero para ahora entendernos mejor en la pool y más por si tenemos más de un risk poder diferenciarlo y ahora tema de overclock pues fijaros ya lo tenéis aquí puesto que quiere decir cada cosita de ésta o lo explico ahora mismo los correclos a lo que vamos a bloquear el núcleo para ergo aquí vamos a bloquear el núcleo estamos bloqueando el portaje power limit ya lo tenemos todo memory clock valor positivo para la memoria en ergo más mil pues como si la estuviéramos poniendo más mil a la memoria en un msi afterburn es lo mismo gente lógicamente estos overclock van muy bien para toda la serie 3000 de nvidia mucha gráfica incluso le podréis poner 1100 más 1200 en memoria es aquí donde lo vais a poder poner si tenéis que cambiar el valor de núcleo porque tengáis otros modelos de gpu pues es muy sencillo mejor ver los que encontréis para ergo bloqueando núcleo lo ponéis aquí rango positivo para las memorias no bloqueando las memorias rango positivo para las memorias lo ponemos aquí y aquí como estoy diciendo ya tenemos power limit bloqueando núcleo a lo que va a trabajar el núcleo valores de núcleo ya lo tenemos todo a continuación si los correclos a lo que vamos bloquear el núcleo de igual forma pero para cílica vale y si el memory clock valor positivo para las memorias en cílica que el mismo overclock que vamos a tener para este y un clase y el que tuvierais para el exterior el mejor que encontréis para este y un clase os vale aquí porque el mismo algoritmo vale el algoritmo de la gregas y motos de estas el mismo gente pues el mejor ver con lo que tengáis para vuestra gpu rango positivo de memoria lo ponemos aquí bloqueando núcleo lo ponemos aquí como orientación os digo que en esta 3060 ti vale según what to mind deberíamos de tener unos 160 mega hashes con unos consumos de 125 vatios con este overclock vamos a tener 163 mega hashes pero con un consumo de 116 y 117 vatios en el caso de cílica que es lo mismo que eterno el mismo algoritmo pues vamos a tener unos rendimientos muy similares a los que teníamos en eterno vamos a tener que tiene un clase con este overclock vamos a tener fijaros en vez de 1450 mil 500 vamos a tener un consumo de unos 120 121 vatios y vamos a tener un rendimiento de más de 60 mega hashes 60 61 62 vamos a estar por ahí vale por aquí correcto cerramos guardamos claro que sí esto ya lo podemos bajar un poquito y ahora hay que hacer algo muy importante esto es primordial gente y hay que hacerlo aquí dentro del minero eso sí antes os quiero recordar claro que sí que gente si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste y está al tanto de cualquier actualización cositas nuevas y cositas que estamos viendo constantemente en el canal como esta que estamos viendo una vez dicho esto pues fijaros tenemos que venir a la aplicación del minero que es esta la de miner pues botón derecho propiedades pestaña de compatibilidad y este cuadrito que en teoría debería haber marcado asegurado y si no lo tenéis lo marcáis aplicar y aceptar esto es primordial es para poder meter los overclothes del minero si no lo ponemos así va a dar fallo y en el caso de un dual mining aunque no pongamos los overclothes del minero a un dual mining estamos cambiando de un algoritmo a otro porque silica es un minutito lo que abre cada hora minutito minutito y medio es recomendable ponerlo vale pero en el caso de poner los overclothes del minero que como acabáis de ver vamos a tener el mejor overcloth para ergo cuando abra silica tenemos el mejor overcloth para silica con los mejores consumos y cuando cierre silica volvemos a ergo con el mejor overcloth para ergo para tener los mejores overcloth y el mejor rendimiento en cada uno de los dos algoritmos esto es totalmente innecesario gente ventiladores pues muy sencillo yo los voy a poner desde el m6 afterburner porque como muchos de vosotros sabréis podremos ponerlo a rango fijo aquí o podremos ponerlo con una curvita de potencia que yo lo que hago si hace más calor suben los ventiladores solo si hace más fresquito bajan miramos por ellos cuando entra un algoritmo u otro me quedo más tranquilo vale los ventiladores sólo se van a estar regulando y me interesa que veáis como el minero pone sólo los overcloth que lo vamos a ver reflejado aquí para que veáis que funciona claro que sí que quisierais poner también los ventiladores dentro del minero es muy fácil fijaros venimos otra vez dentro del ejecutable le damos a editar venimos a la parte del overcloth ya es tan sencillo como esto después de las memorias ponemos un espacio guión guión fan ponemos un espacio y le damos un porcentaje vale así ponemos un número si ponemos 70 es que los ventiladores cuando esté en ergo van a ir al 70% vale que queremos ponerlo también para cílica pues igual de fácil después de las memorias para cílica damos un espacio guión guión fan otro espacio y pondremos otro tanto por ciento para cílica y poniendo un 80 aquí y poniendo un 70 aquí pues estamos diciendo por ejemplo que para ergo los ventiladores tengan un 70 y cuando entre cílica los cambia un 80% es la forma de hacerlo gente ya para que lo sepáis todo que nos resta pues claro que sí vamos a darle caña a ver cómo va esto y aquí lo tenemos ya os lo voy a poner en grande para que lo veáis vosotros porque lo importante es que lo veáis fijaros como los overcloth ya lo tenemos aquí fijado en el MSI Afterburner y aquí no hemos tocado nada y aquí en las primeras letritas verdes es donde estáis viendo que el núcleo lo bloqueamos a 1450 que es lo que le hemos dicho y el memory closet lo ponemos a más 1000 es como si aquí pusiéramos más 1000 en las memorias como os he dicho limitáramos el power limit y pusiéramos el valor de núcleo todo en uno vale y bloqueando el núcleo la gpu no va a oscilar va súper estable va genial vale aquí hemos empezado ya con 163 mhs el power se nos va a quedar en 116 y 117 vatios lo vais a ver ahora y os tengo que decir también que este mismo tutorial porque como podéis ver aquí yo lo estoy haciendo a la hija os estoy diciendo cómo hacerlo a la pool para sacar vuestras coins vuestras moneditas venderlas o jordearlas como vosotros queráis vuestros ergos vuestros cílicas pero una forma de exatarnos las comisiones tan abusivas que tenemos para algunas pool en cílicas es hacerlo a la hija y vamos a sacar un poquito más de rentabilidad eso sí nos van a pagar en bitcoin aunque como veíamos en uno de los últimos vídeos del canal que hay este día aquí ahora ya nos pagan en la coin que nosotros seleccionemos ahora ya no es solamente en bitcoin podemos elegir entre un montón de hoy por ejemplo si eligiáramos ergo no estarían pagando lo de ergo y lo de cílicas todo en ergo y algunas tan inminables como xrp dogecoin cardano solana bueno tenemos un montón eso lo veíamos en ese vídeo de ahí lo tenéis en el canal por si os apetece verlo pero fijaros ya tenemos por aquí 117 116 vatios unas velocidades de 163 mega haces y como os comentaba si estáis muy interesados en aprender también cómo hacer esto mismo pero a night hard dejadme en los comentarios y lo hacemos y os digo como es es por no hacer el vídeo más largo pero si muchos de vosotros estáis interesados en cómo hacer esto mismo pero a night hard lo que os digo dejadlo en los comentarios que cualquier cosita que os sea de utilidad y os sea de interés es una prioridad para mí como muchos de vosotros sabéis gente lo hacemos dejadlo ahí apoyar el vídeo con vuestros likes y si veo que tiene aceptación y que me lo estáis pidiendo lo hacemos sin problema gente por aquí windows ya lo tendríamos vale como estáis viendo sale válido todo el rato vale el minero va genial vale los overclock pues fijaros el núcleo no queda súper estable metiendo los overclock así de esta forma desde el minero bloqueando núcleos ganamos una estabilidad genial de nuestra gpv las cosas como son como os decía por aquí windows ya lo tenemos ahora vamos por aquí entramos dentro de nuestro reis de highwood ya lo tenemos por aquí lo primero que tendremos que tener un monedero una wallet para ergo porque para cílica lo vamos a poner ahora a mano los parámetros adicionales tranquilos por esto pero para ergo nos traería cuenta vale muy sencillo venía aquí y agregar cartera lógicamente moneditas seleccionada y ergo aquí ponéis vuestra dirección de wallet le ponéis un nombre para entenderlo el cual es de ergo o ergo lo que vosotros queráis le dais a crear y por aquí ya la tendríais se os añade y se os va a quedar pues como yo por ejemplo tengo aquí esta una vez lo tengáis pues hojas de vuelo vámonos a ello y aquí es donde viene lo bueno fijaros moneda ergo correctísimo por el monedero pues seleccionamos nuestra wallet el monedero que acabamos de crear para ergo pool pues lo vamos a hacer a suma iners correcto y vamos a seleccionar el observador según nuestra situación geográfica por aquí le damos a aplicar y correcto que queréis hacerlo a otra pool no hay ningún problema porque lo estamos haciendo a esta pool pues si pasáis el vídeo un poquito para atrás en windows veíamos entrábamos en mining pool esta veíamos que es la que está la primera y veíamos el por qué elegíamos esta pool pero si queréis hacerlo a otra no hay ningún problema gente minero vamos a seleccionar gminer correcto por aquí y una vez que lo hemos seleccionado pues preparar configuración desde el minero y todo esto ya os va a venir por defecto señalar algoritmo deja autolico 2 como estáis viendo aquí vale autolico 2 plantilla de cartera y minero igual worker name vale correcto por aquí servidor de piscina o de pool url host en puerto url port en page pues vamos a dejar la x porque dejándola no va a pasar nada y mejor tenerla que no tenerla versión del minero aquí vamos a cambiar y vamos a seleccionar la 3.40 que como veíamos al principio de este vídeo es la última que tenemos ahora mismo porque porque vamos a poner argumentos de configuración adicionales y vaya a ser que haya alguna actualización del minero esto no tiene o no tendría por qué pasar pero no cura mucha luz vaya a ser que haya alguna actualización del minero nosotros reiniciamos a distancia el minero por lo que sea y cuando se reinicia como hemos dejado la última se actualiza solo la última versión si hay algún cambio en esa versión y los argumentos de configuración adicionales han cambiado o no nos sirven pues el minero no arranca mejor actualizar la versión cuando estamos delante y si vemos lo más mínimo volvemos a la versión anterior o configuramos de nuevo y por ahí nos ahorramos un disgusto vale argumentos de configuración adicionales aquí es donde viene la magia del dual mining y de los overclothes del minero gente fijaros vais a pegar esto y tranquilos porque todo esto que estáis viendo aquí lo tenéis en la descripción de este vídeo solamente tenéis que entrar copiarlo lo pegáis aquí os lo voy a dejar lo más fácil que pueda para que lo tengáis lo más fácil posible como muchos de vosotros ya sabréis vale todo lo que pueda facilitar a las cosas os la voy a facilitar que es lo que tenemos por aquí pues muy sencillo fijaros primero los core gloss que es a lo que vamos a bloquear el núcleo en ergo y aquí ya es el bloqueo de núcleo con el power limit ya lo llevamos todo memory clock el rango positivo que le vamos a dar a las memorias de igual forma que lo hacemos en high web en high web pues si queremos ponerle a las memorias más mil muchos de vosotros ya sabréis que tiene la peculiaridad de que tenemos que poner doble vale donde en windows con el m6 y hasta algunas para poner ponemos más miles en memoria pues aquí para tener ese más miles memoria tenemos que poner el doble tenemos que poner dos mil y esto es igual que un más mil en el m6 y hasta algunos en windows vale es igual pues de igual forma el valor positivo que tengamos que queramos parar memoria lo ponemos aquí que vuestro mejor rango pues más mil cien pues metéis aquí dos mil doscientos siempre ser doble pero estos son los rangos positivos de memoria no es bloquear memoria vale estos son los rangos positivos de memoria y es como mejor nos va a ir y ahora os digo lo que podemos esperar estos overclock para toda la serie 3000 de nvidia os van a ir geniales que tenéis alguna otra gpu de otra marca de otro modelo pues el mejor overclock que tengáis para ergo lo ponéis aquí por aquí arreglado que podéis exprimir un poquito más las memorias y subir un poquito más o incluso subir un poquito más el consumo pues lo hacemos desde aquí por aquí genial siguiente zil server pues aquí tenemos el servidor de sharpull porque sharpull pues porque el que tiene el mínimo más bajo cuando tengamos un silicon nos van a pagar en las otras como veíamos antes pues teníamos mínimos de 30 40 50 vale y si queréis verlo está el vídeo para atrás y donde veíamos windows veíamos en mining pool está y veíamos el porqué de sharpull y cómo seleccionar la mejor pool según nuestra situación geográfica vale que era aquí y bajando abajo del todo en minor localización seleccionamos la mejor situación geográfica esto lo mismo que aquí pone uno lo veis que empieza por uno pues si ponemos por ejemplo usar pues fijaros veis cómo ha cambiado pues ponéis vuestra mejor situación geográfica y la pulga esta de aquí la copia y hasta el 3333 sin espacio gente venía la flash y aquí la reemplaza y vale por ahí genial que queréis hacerlo a otra pulpa ningún problema es aquí donde tendréis que ponerla si luce esta es nuestra iguales os dejo la mía para que sepáis dónde tenéis que poner la vuestra reemplaza y la vuestra por la mía y por ahí genial sin los correglos a lo que vamos a bloquear el núcleo en silica igual forma que estamos haciendo en algo y sin memoria los valores positivos de memoria para nuestras memorias nuestra gpu de igual forma que estábamos haciendo para ergo vale esto es como un 1000 en memoria y os digo lógicamente silica es el mismo algoritmo que teníamos para ter y un al mejor que vaya a encontrar para ti en clase muchos de vosotros podréis poner en memoria a lo mejor 1200 1100 podréis poner más vale pues aquí donde lo tenéis que poner que vaya a poner 1200 pues doble 2400 aquí y por aquí genial de igual forma que lo ponemos hay vos es como estoy comentando gente y con estos over close vamos a tener os digo si ponemos a estas pruebas lo vamos a hacer con 330 60 ti que tengo en el río ahora mismo monta si nos metemos en what to mine vamos a ver que lo más óptimo sería tener unos 160 mega hashes consumiendo unos 125 vatios con estos over close vamos a tener 163 mega hashes 62 63 pero vamos a estar consumiendo 116 fijaros estos windows va genial con un consumo de 116 vatios tenemos 162 con 83 y más o menos en algunos momentos incluso llegaremos a 163 pero más o menos lo vamos a tener aquí vamos que tenemos mejores portajes y mejores tasas de heart rate con mejor eficiencia que las que tenemos ahora mismo en what to mine y en el caso de silicon que podremos esperar los mismos heart rate que teníamos en ethereum o que vamos a tener en ethereum classic con este over close vamos a tener un consumo de unos 120 121 vatios pero vamos a tener 60 o 62 mega hashes en este algoritmo vale vamos a tener de 60 mega hashes para arriba 60 61 62 vamos a andar por ahí que queréis darle un poquito más a las memorias pues le dais un poquito más lo mejor que tengáis para vuestros equipos y correcto si tenéis por ejemplo memoria gddrx6 seguramente podréis poner incluso un poquito más incluso un poquito más de núcleos es aquí en los valores bloqueando núcleos donde vamos a poder subir un poquito va a subir el va a incrementar heart rate vale por aquí genial otra cosita os la quiero recordar claro que sí gente si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este y está siempre a la última y a la vanguardia de cualquier cosita nueva actualización cositas que vayan saliendo que mejoren lo que ya tenemos porque todo esto lo venimos trayendo al canal como por ejemplo esto que estáis viendo aquí y así no os vaya a perder nunca nada y vais a estar al tanto de cualquier cosita nueva que tengamos una vez que lo tengamos así le damos a aplicar cambios correcto aquí le vamos a dar un nombre por ejemplo ergo macílica por tener una referencia correcto por aquí le damos a crear hoja de vuelo se nos añade correctamente cartelito azul si os saliera un cartelito rojo aquí no se nos añade en lo de world worker name el nombre del algoritmo ahí hemos fallado si se nos añade y luego cuando iniciamos el minero no se nos inicia correctamente nos da fallitos hemos fallado en la configuración adicional del minero tener en cuenta que no nos podemos ni quitar ningún espacio ni comérnoslo ni tampoco añadirlo tiene que quedar todo igual que lo habéis visto una vez hecho esto pues a lo siguiente venimos de nuevo a la granja ahora entramos en ella claro que sí ya la tenemos por aquí y aquí lo único que vamos a tener que poner porque el core en la memoria el power limit todo eso ya lo tenemos puesto aquí lo único que vamos a tener que poner en fan setting son los rangos de ventilador que queremos tener gente correcto por aquí y es lo único que tenemos que poner los ventiladores para nuestra gpu los ponemos aquí y con esto por aquí cumplimos porque como os digo el core las memorias el power limit todo esto ya lo acabamos de poner desde el minero y una vez que ya lo tenemos así ya con nuestros rangos de ventiladores dentro pues nos vamos a hojas de vuelo correcto por aquí y la lanzamos tened en cuenta que si la versión del minero la 3.40 no la tenéis instalada lógicamente os la va a instalar primero no os preocupéis os la instalar cuando termine de instalarla el minero arranca sin problema es vamos a lanzarla y ya lo tenemos por aquí veis versión 3.40 y arriba y aquí estáis viendo cómo meter los overcloth desde el minero vale aquí lo estáis viendo los corecloth lógicamente mil cuatrocientos cincuenta dos mil y lo bueno que tiene es meter los overcloth así de esta forma es que vamos a tener el cien por cien de cada uno de los dos algoritmos cuando abra silica va a poner los overcloth que hemos puesto para silica vale vamos a tener el cien por cien en silica cuando acabe la ronda de silica y vuelva a ergo pues va a cambiar otra vez al overcloth de ergo y vamos a tener el cien por cien del heart rate en ergo con las mejoras de eficiencia que pudiéramos tener con esos overcloth y el minero va a cambiar solo los overcloth tanto para un algoritmo como para el otro vale aquí lo que vamos a hacer ya va a ser lo siguiente y es que vamos a poner por aquí windows correcto os voy a abrir también el ms y afterburner y así vamos a estar viendo windows al mismo tiempo que highway para que cuando entre en silica lo veáis en directo porque voy a hacer todo lo posible para que veáis cómo entra en silica como cambia los overcloth que podéis esperar del minero y de la forma de actuar que tiene el minero vale os lo voy a ver os lo voy a poner todo deciros también lo mismo que os he dicho en windows que esto mismo que estáis viendo os he enseñado cómo hacerlo a la pool pero si quisiéramos hacerlo a nighthub es totalmente posible hacerlo a nighthub los dos algoritmos y en el caso de silica vamos a sacar a sacar un poquito más porque nos hartamos las comisiones un tanto abusivas de algunas pulvales por eso y vamos a sacar un poquito más de rentabilidad como estáis viendo con estos overcloth vale tenemos en esta 3060 ti de memoria samsung 162 mega hashes con 116 de consumo correcto por aquí y en el caso de esta tenemos 163 en las dos primeras con un consumo de 119 123 vatios la de en medio siempre se me sube un poquito más el núcleo yo ahora mismo lo estoy haciendo a nighthub como muchos de vosotros podréis apreciar esto decir con este un error no formes a ver mesas esto solamente ocurre cuando lo hacemos a nighthub si lo hacéis a la pool normal de silica esto no os va a salir y es totalmente normal verlo cuando lo hacemos a nighthub y ya os digo si queréis saber cómo hacer esto mismo pero a nighthub porque de la forma que lo hemos visto para que sacáis vuestro verbo vuestro silicon los jordéis los vendáis a raíz con ello lo que queráis pero si queréis tener ese plus de ganancias y haciéndolo a nighthub déjamelo en los comentarios que lo vemos gente y si este vídeo veo que me dejáis muchos comentarios de que queréis verlo y tiene aceptación le dais apoyo con vuestros likes tranquilo que lo hacemos en nighthub también vale por ahí ningún problema cualquier cosa que os sea de utilidad y sea de vuestro interés para mí una prioridad gente como os decía aquí en las dos primeras tenéis 163 en high voice 163 magashes estas de en medio si es verdad que se me sube un poquito más por lo que sea en high voice se sube un poquito más pero os quería poner el ejemplo porque la tercera mía en la gpu número 2 esta de aquí vale aquí que no se nos vaya que quiero que cuando entre cilica lo veáis esta de ahí todas tienen memoria samsung menos esa que tiene memoria jaime vale como podéis apreciar en vez de 119 123 está consumiendo 109 está consumiendo menos si quisiéramos que subiera un poquito más pues tendríamos que aumentarle el consumo y la forma de hacerlo es donde hemos puesto los correclos pues ahí en vez de 1450 pues le subía 1500 y en la forma de subirle el consumo de subir el rendimiento gente como lo haríamos pues muy sencillo como habéis visto ponemos los correclos 1450 esto es válido tanto para windows como highway donde ponemos los correclos espacio 1450 ese valor se aplica a todas las gpu si queremos diferenciarla y tenemos por ejemplo 3 gpu pues 1450,1450,1500 un numerito por cada gpu que tengamos y así le estamos diciendo al minero que la primera la ponga 1450 la segunda 1450 también y la tercera la suba 1500 vale y esto es tan válido como para windows como hardware en el caso de las memorias que tenemos una gpu que con más 1000 en windows o más 2000 que es lo que estamos poniendo en hardware porque es la forma de tener más mil en memoria va genial no podríamos subirle más pero aún no le podríamos aumentar un poquito más hacéis lo mismo que tenéis 3 gpu pues más mil en memoria coma más mil en memoria coma más mil 200 y así que tenéis 4 pues 4 es la forma de hacerlo y de indicarles valores individuales para que cada gpu por si tenéis en el mismo rit una 3060 y luego una 3060 ti es la forma que tenéis para darle valores individuales a cada gpu vale con una coma y especificando ahí ya sin valor para cada una de ellas como podéis ver tira todo el rato os haré válido vale el minero va genial no tenemos ni un fallito vale correcto por aquí y ahora cuando entre cílica los rendimientos de cílica lo vamos a ver aquí donde pone cil aquí abajo vamos a ver harrey que cogemos en cílica y los haré que vamos teniendo en cílica es aquí donde lo vamos a ver gente vale acaba de entrar ahora mismo la ronda de cílica gente fijaros cómo cambia los overcloth solo vale y aquí también lo tenéis los corecloth cambiado a 1500 y fijaros como habéis visto solo en el m6 after bulnes como sube los valores solo vale lo estáis viendo aquí y con estos overcloth pues lo que os comentaba en el caso de highway ya tenemos más de 60 megas haces y en el caso de windows también tenemos más de 60 megas haces lo estáis viendo aquí vale como veis va genial entra genial los ares válidos no paran vale no no estamos teniendo ningún error la verdad es que este minero para esto va genial lo estáis viendo aquí tendréis que tener un poquito cuidado fijaros cómo ha cambiado ya otra vez a 1450 conforme ha terminado la ronda y aquí en highway veis cómo cambia el minero los overcloth también vale lo habéis visto y automáticamente volvemos otra vez a los mismos valores de hecho aquí en highway con los mismos rangos de ventilador vaya a ver cómo ahora vuelve otra vez a las temperaturas que teníamos porque es un minutito minuto y medio solamente la ronda de cílica gente un consejito que si os quiero dar fijaros como en windows también lo cambia lo interesante de tener m6 afterburnes abiertos era para que vierais como realmente va cambiando los overcloth y el reloj del núcleo lo cambia de 1500 a 1455 para que veáis que funciona y que lo hace de verdad también para que vierais los overcloth más bien el rendimiento que vamos a tener con estos overcloth tanto en ergo como en cílica y aunque en el caso de la tercera gpu está con estos overcloth si llega a 60 mega hashes y el consejito es que en la ronda de cílica tener cuidado porque un minuto nada más vale es un minutito nada más pero un poquito más y que calienta también la estamos dando 1500 en vez de 1450 las cosas como son la estamos dando 1500 está subiendo un poquito más el consumo es verdad que yo donde estoy ahora mismo hace calor pero tener cuidado con este puntito cuando entra la ronda de cílica calienta un poquito más es un minuto no más pero calienta un poquito más tenerlo en cuenta vale por eso precisamente en el caso de windows me gusta la curva de potencia en los ventiladores vale por eso y una vez que hemos visto esto ya sabéis si os interesa hacerlo en la hija la cosita de la hija es que vamos a recibir pagos en bitcoin es verdad pero como veíamos en este vídeo de aquí de los últimos del canal no hija ha cambiado eso vale ahora no solamente vamos a recibir pagos en bitcoin también vamos a seleccionar la moneda en la que queremos cobrar tenemos algunas tan comunes como capao ergo todo lo que estamos minando de ergo más clica no lo van a pagar en ergo con estos consumos no lo estarían pagando en capao y podríamos tener capao pero con estos consumos y algunas coin tan inminables como puede ser xrp que es la coin terrible otras como todos coin cardano solana está solamente las podríamos hacer con así también podríamos recibir pago en etéreo en el caso que quisiéramos etéreo si ese que ya se dejó de terminar pues también nos pagarían en etéreo y más de 30 coin entre las que podemos elegir eso que lo sepáis lo veíamos todo en este vídeo de aquí gente y una vez visto esto y que haya habéis visto cómo funciona pues como siempre os digo espero que os haya gustado mi forma de expresarme con vosotros de exponeros lo de enseñaros lo cualquier dudita que tengáis dejándolo en los comentarios yo os contesto a todo vale os invito a que os suscribáis al canal porque estamos generando una comunidad chulísima donde nos ayudamos entre todos cualquier dudita no la vamos contestando yo os contesto a todo pero mucha gente también hace su aporte de las cosas como son y a los que son ya mis suscriptores gente soy la caña estamos generando una comunidad chulísima estoy súper orgulloso de mis suscriptores de verdad que sí soy la caña un día para vosotros y claro que sí nos vemos gente por último si te ha gustado este vídeo y te hace el vídeo de ayuda no duden suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderse más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo